Hola, mi nombre es Luis Jaramillo, formo parte del equipo InBiomedic. En esta oportunidad les vengo a hablar de un tema importante, el cual se titula técnica de reacción en cadena de polimerasa. Esta técnica de reacción en cadena de polimerasa es una de las técnicas más utilizadas en lo que es metodología de biología molecular. Veamos. El PCR o la técnica de reacción en cadena de polimerasa es una técnica de biología molecular la cual se encarga de amplificar o hacer múltiples copias de un fragmento de interés dentro del genoma de un microorganismo o un organismo como el ser humano. Estas copias van a hacer que una molécula de DNA se amplifique en un fragmento con múltiples moléculas específicas de fragmento de interés. Como podemos observar, la técnica de PCR es una técnica muy interesante. ¿Por qué? Porque involucra así diferentes tipos de ciclos en los cuales vamos a poder tener diferentes cantidades de fragmentos de ADN de interés. en el cual van a ir participando diferentes moléculas. Pero ¿en dónde se lleva a cabo la reacción? Para realizar una técnica de PCR nosotros necesitamos de un termociclador. En el mercado existen diferentes tipos de marcas a las cuales van a brindar servicios acerca de lo que es la amplificación de ADN. Sin embargo, cada una de ellas tiene unas características importantes. Es común que la técnica de PCR se realice a partir de 30 ciclos repetitivos conformados por cada uno de tres pasos que lo vamos a ver más adelante. Y consiste en un bloque el cual va a crear diferencias de temperaturas para cada una de nuestras muestras y poder así crear amplificados del fragmento de interés. Estos termocicladores tienen una larga historia. La historia de estos termocicladores data desde aproximadamente el ciclo pasado en el cual los primeros cicladores funcionaban con capilares. Los cicladores actuales usan tubos de E-Pendor de 0.2 mililitros o 0.5 mililitros. Y también hay bloques que aceptan microplacas de 96 muestras. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a visualizar los resultados y en realidad saber y estar seguros de que tenemos aislado el fragmento de interés? Entonces, comúnmente los productos de PCR se resuelven generalmente en geles de agarosa. La agarosa es un gel en el cual podemos hacer el revelado de distintos tipos de fragmentos de ADN, así como del ADN total. También se utilizan geles de poligridamida cuando se requiere mayor resolución. Como ustedes pueden observar, este es un gel de agarosa en el cual se encuentran los LADER, el cual va a poder permitir a ustedes saber cuál es el tamaño de pares de bases del fragmento de interés. Pero también existe metodología de PCR en tiempo real. Lo que hemos visto anteriormente es un PCR a nivel cualitativo. Es decir, podemos ver ausencia o presencia del fragmento de interés. Pero con el PCR en tiempo real nosotros podemos cuantificar cuánto amplicón nosotros tenemos después de realizar la metodología de PCR. Este PCR en tiempo real tiene una alta especificidad. Usa primers o marcados con moléculas fluorescentes. Y los resultados no son solo cualitativos, sino también cuantitativos como lo dije anteriormente. La sensibilidad es mucho mayor que la del PCR convencional o punto final. Pero ¿cómo es el perfil de esta reacción de PCR en tiempo real? ¿Cómo es que se mide? Se mide la cantidad de DNA mediante un logaritmo y el número de ciclos a la cual va a cruzar el umbral de amplificación cada una de nuestras muestras. Mediante la amplificación y la fluorescencia de un reactivo el cual se utiliza en la metodología de tiempo real. Adicionalmente, ¿cuáles son los componentes comunes tanto para un PCR convencional como para un PCR en tiempo real? Ustedes pueden observar que tiene aproximadamente seis componentes principales. En primer lugar, el ADN molde, que es aislado a partir del organismo que ustedes quieren estudiar. Dos primers, que son pequeños oligonucleotidos de alrededor de 20 nucleotidos, los cuales van a permitir hacer la técnica de amplificación. DNTP, magnesio, buffer y la enzima y muy importante, el ataque polimerano. Veamos cada uno de ellos. El DNA molde tiene que tener tres características importantes. Tiene que tener una alta calidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos amplificar DNA fragmentado y debemos saber que la fuente del DNA tiene que ser la más importante en la cual nosotros podemos obtener esta calidad de DNA. Adicionalmente, la concentración de DNA tiene que ser óptima en el número de copias que nosotros vamos a querer amplificar. Como ustedes pueden observar, la concentración de DNA para hacer una amplificación indispensable o muy importante necesita alrededor de 30 ciclos para amplificar. La secuencia de DNA también tiene que tener un contenido guanina citosina muy importante. Comúnmente, los contenidos de guanina citosina tienen que ser alrededor del 60% total del fragmento de ADN. Y también tenemos que tener en cuenta las restricciones estructurales del fragmento de interés. Además, el ADN molde puede ser o puede tener la fuente a partir de dos tipos. Por ejemplo, el ADN de cadena simple o el ADN de cadena doble. El ADN también puede ser de tipo circular o también del tipo de ADN lineal. Y usualmente se utiliza una cantidad de 10 nanogramos, de 1 a 10 nanogramos, para poder realizar la técnica de amplificación. Y se puede amplificar a partir de una sola molécula de ADN, pero las condiciones deben estar optimizadas dependiendo del fragmento de interés que nosotros queremos amplificar. Por otro lado, existen enzimas muy importantes para realizar este tipo de investigación con la metodología molecular. La enzima más importante es la DNA polimerasa 1. Esta DNA polimerasa 1 actúa uniendo los oligonucleotidos y pudiendo hacer la amplificación de este fragmento de interés. Dentro de las enzimas más utilizadas, como DNA polimerasa, tenemos la termos acuaticus, pirococcus guosei, pirococcus furiosus y termococcus litoralis. ¿Cuál es la estabilidad de esta TAC polimerasa utilizada? La estabilidad a la cual actúa esta TAC polimerasa y va a poder proceder en nuestra metodología es alrededor de 97 grados centígrados. Y tiene una, sin embargo, la TAC polimerasa recombinante tiene una baja fidelidad. Es decir, que no va a poderse unir de manera muy fidedigna a nuestra secuencia de interés si es que no tiene otros componentes que nos pueda ayudar. Los diferentes tipos de enzimas ya antes mencionadas tienen una tasa de error y una tasa de sensibilidad diferencial. Es ahí el tipo de TAC polimerasa que nosotros debemos usar para poder obtener un fragmento de interés adecuado. Los fragmentos de interés que son más grandes, mayor a mil pares de base, necesitan una TAC polimerasa de alta fidelidad. Como ustedes pueden observar, acá tenemos algunos precios de cómo es que se mueve en el mercado la TAC polimerasa para distintos tipos de fragmentos de interés. La molécula de magnesio es una, también es un reactivo en el cual se utiliza y es muy importante porque es un cofactor de la TAC polimerasa. Es agregado comúnmente como cloruro de magnesio dentro de nuestro buffer de reacción. Esta molécula de magnesio tiene que tener una concentración entre 1.5 y 2 milimolar. Las concentraciones menores a 1.5 milimolar generan que haya una inespecificidad en lo que es la reacción de PCR. También tenemos las moléculas de DNTP. Estas moléculas de DNTP van a permitir extender la reacción de PCR para poder generar un fragmento de interés repetitivo. Estos consisten en iguales cantidades de DATP, DSTP, DGTP y DTTP. Son los cuatro nucleótidos que utilizamos en ADN para obtener una concentración final de 200 micromolar de cada uno. Adicionalmente, también es muy importante la utilización de báferes que puedan mantener el pH necesario para que se pueda dar la reacción de amplificación mediante PCR. Estos báferes contienen distintos tipos de moléculas como son los potasio y magnesio. Y básicamente algunos modificadores como el DMCO o dimetilsulfóxido, el cual se utiliza para reducir el background o el ruido en nuestra técnica de PCR. La molécula más importante para poder tener una alta fidelidad en nuestro fragmento de interés son los primers o oligonucleotides. Estos primers requieren un cuidadoso diseño en el cual se deben considerar las características que ustedes pueden observar. Deben estar entre un tamaño de 18 o 25 bases. Deben evitarse utilizar secuencias repetitivas para no poder producir diferentes formas que nos van a dar resultados en específico, como vamos a ver posteriormente. El contenido de G-Mase tiene que ser entre 40 y 60% y tiene que tener homología de secuencia utilizando un análisis BLAS. Ustedes pueden observar en la parte de abajo, existe ya una fórmula determinada para saber cuál es la temperatura de alineamiento de estos primers con los fragmentos de interés. Y poder obtener una temperatura adecuada en el cual podemos realizar esta técnica de PCR. El diseño de primers se realiza en diferentes tipos de software que ustedes lo pueden encontrar online. Uno de los softwares utilizados es el Exxon Primer, en el cual ustedes solamente necesitan adicionar la secuencia genómica de interés o poder insertar el código de GIMBA y poder ver a qué fragmentos de interés ustedes desean realizar la amplificación. Como les dije anteriormente, para hacer el diseño de primers se necesita evitar algunas cuestiones en la práctica. Como por ejemplo, evitar las secuencias repetitivas. Si nosotros tenemos primers que tienen secuencias repetitivas, al momento de hacer la elongación, estos primers van a formar dímeros de primers entre ellos y no van a permitir la amplificación de nuestro fragmento de interés. Adicionalmente, también se necesita evitar las secuencias repetidas. ¿Por qué? Porque básicamente, en el momento de realizar la PCR, estos primers van a aparearse entre sí, formando dímeros de primers en los cuales van a estar unidos solamente por algunos nucleótidos y no van a poder permitir la extensión. Y finalmente, algo que sucede muy común o es muy común en las pruebas de estandarización de PCR es el diseño de primers en el cual hay formación de horquillas. Estas horquillas se dan a causa de que en el diseño de uno de los primers los nucleótidos de una misma secuencia se aparean entre sí formando unas horquillas en el cual la extensión no se va a realizar. Hay productos de PCR no deseados. Pero también es importante, dentro de la técnica de PCR, que nosotros podamos tener controles positivos y controles negativos. ¿Qué quiere decir controles positivos? Es decir, una muestra conocida que sabemos que sí o sí va a realizar la amplificación. Y control negativo, se puede utilizar agua ultra pura en lugar de DNA para controlar la contaminación. Y en el gel de electroforesis no debemos observar ninguna banda. Para lo que es la programación de ciclos en el termociclador básicamente se tiene alrededor de 28 a 35 ciclos en los cuales se realiza una denaturación inicial, un ciclaje de 28 a 35 ciclos con una denaturación, un alineamiento y una extensión. Y una extensión final a 72 grados centígrados. Esto lo vamos a ver ahorita. Básicamente tenemos el DNA de cadena doble con secuencias 5' 3' y 5' 3' es un ADN de cadena doble. Se realiza un incremento de temperatura 94 grados en el cual las secuencias del ADN molde se van a separar por el incremento de temperatura y posteriormente se va a realizar la hibridación de los primers a una temperatura de 50 grados centígrados. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, los primers se han pegado cada uno al fragmento de interés de cada una de las cadenas moldes. Posteriormente se da una extensión a 72 grados centígrados en el cual después de hacer el alineamiento de los primers estos fragmentos van a extenderse y formar una copia reversa del fragmento de interés tanto en el ADN primario como en el complementario. Y este ciclo se va a ir repitiendo alrededor de 30 veces en el cual vamos a tener diferentes multiplicaciones de estos tipos de fragmentos de interés. De nuevo se observa un calor a 94 grados centígrados se hace una extensión de cada una de las cadenas hijas y se procede nuevamente a realizar la extensión la hibridación y extensión de cada una de las cadenas hijas y así multiplicativamente tenemos nuevamente un ciclo de alineamiento un ciclo de extensión y fragmentos de tamaño de ADN definido en múltiples copias. Como ustedes pueden observar nosotros empezamos con solamente dos fragmentos después de realizar la técnica de PCR se observa alrededor de una multiplicación de fragmentos. Bien, espero que esta pequeña clase didáctica acerca de lo que es una de las técnicas más utilizadas en biología molecular y una de las bases para el desarrollo de nuevas técnicas les haya servido y les haya interesado. Agradecemos a Innovate y al proyecto Sembrando Ciencia por poder hacer posible llevar toda esta información a cada uno de ustedes. Gracias al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Biomedic y ese es el correo.